Querido José Medina Mora, gracias, gracias por estar siempre pendiente a responder a este programa. Sean días difíciles, días difíciles los que está viviendo el país, días de grandes cambios, y siempre es importante conocer la opinión de ustedes, los de Coparmex, que son la cúpula de iniciativa privada con mayor representación moral. Querido José, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, querido David, quiero saludarte. Oye, ¿cómo se está viendo? Porque creo que hay que darle un seguimiento casi día con día a lo que está viviendo en este país. Sí, desde luego, pues muy al pendiente es, por un lado, en lo que va avanzando esta reforma al Poder Judicial, en lo que, bueno, de alguna manera, por un lado nos solidarizamos con los trabajadores del Poder Judicial Federal en este paro, porque consideramos que la fortaleza que tiene el Poder Judicial Federal con esta carrera judicial por meritocracia es algo de lo que debemos de mantener. Y por otro lado, bueno, los cambios en la reforma al Poder Judicial debería empezar en lo local, en donde no hay una carrera judicial por meritocracia, sino los nombramientos de jueces y magistrados en los estados, los hacen los gobernadores, se los reparten los partidos políticos, hay que reformar las fiscalías en los estados, los ministerios públicos, las policías estatales, y eso es lo que realmente ayudaría a llevar esta reforma judicial para que hubiera justicia para el ciudadano de a pie y mantener lo que sí funciona. Entonces, hemos seguido esta discusión en la Cámara de Diputados, esto se presentará después de que acuerda la discusión de las reservas al Pleno ya en septiembre, pero hay que recordar que todavía falta la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta semana, que será a partir del miércoles, ya sea el miércoles o el jueves, tendremos esta respuesta de si se le otorgará esa mayoría calificada a Morena a sus amigados, o realmente se le reconoce la mayoría que ganaron, pero no calificada, de tal manera que pudiéramos todavía tener división de poderes, contrapesos, y que cualquier cambio de la Constitución, David, sea de alguna manera discutido y votado por las distintas fuerzas políticas, como ha sido en los últimos 40 años. Estamos ante la posibilidad de dos Méxicos, uno que siga avanzando la democracia con todas sus imperfecciones, con esta división de poderes y contrapesos, un retroceso a un México de los 70, en donde se concentra el poder en la presidencia, y donde no hay división de poderes, donde no hay contrapesos, por eso creo que están muy atentos ahí. José, ¿qué te parece más probable? Es claro que lo más deseable es una división de poderes, que haya contrapesos. Yo quizá el único pero que le pongo a Claudia es que va a tener un poder como no se veía desde, quizá, desde 1988 en este país. Sí, bueno, por un lado confiamos en la presidente electa, la doctora Claudia Sheinbaum, que sabrá utilizar, digamos, este poder que se le otorgó el 2 de junio. La ventaja que sacó con ese 70% de la votación versus 40% de los opositores es muy clara, y que, bueno, lo que está nada más por definirse es si tendrá esa mayoría calificada en el Congreso o no, pero de cualquier manera confiamos que los nombramientos que ha hecho la mayor parte de ellos, personas técnicas, competentes, especialistas en las áreas, que eso permitirá realmente que se tomen las decisiones correctas en cada uno de los temas para enfrentar los desafíos que tiene el país. Pero, bueno, tenemos que esperar a esta decisión. ¿Cómo la vemos? Pues después de la votación del viernes pasado del Consejo General del INE, un 7-4, en donde dos de esos siete votos mencionan que está mal las reglas como se han aplicado, pero que siendo el INE un órgano administrativo, no le corresponde interpretar el artículo 54 de la Constitución, que esto le corresponde al Tribunal Electoral. Entonces, bueno, esto pudiera cambiar esa votación precisamente porque el Tribunal Electoral, siendo la máxima instancia, sí puede hacer una interpretación sistemática de todo el artículo 54, en donde, pues no sé, se utiliza el criterio en algunas fracciones, como la primera es por coalición, pero luego en las siguientes es por partido, sino que sea un criterio parejo, que una nueva interpretación del artículo 54, pues ajustado a lo que dice la Constitución, de acuerdo por el criterio de los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral. Estoy totalmente de acuerdo contigo, querido José. Te agradezco de veras muchísimo esta participación tan constante que estás teniendo, porque eres, insisto, la voz más importante de la iniciativa privada en estos momentos turbulentos. Estoy agradecido, estamos aquí al pendiente, porque son muchos temas que pasan al mismo tiempo. Sí, por ejemplo, te leí el comunicado de Coparmex preocupado por el Infonavit, con el cual yo comparto totalmente su punto de vista. Sí, bueno, y estaremos ahí pendientes, porque finalmente son recursos privados que son de los trabajadores, que no se pueden utilizar para lo que nos tome la institución y construya vivienda para renta, ¿verdad? O sea, ahí siendo un instituto en partida, pues tenemos que escuchar, no nada más al sector empresarial, también al sector de los trabajadores. Claro, además yo creo que dijiste algo muy importante, que es un organismo tripartito, o sea que se compone de patrones trabajadores y el gobierno, y parece que se está olvidando. Querido José, sabes que te admiro y te estimo mucho, que te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, David. Y a ustedes.